Saludos veres de nuevo. Bueno, pienso que ya para finalizar los vídeos de hoy, día 11 de agosto del año 2021, pues les vamos a recordar a todos ustedes que el próximo sábado, 14, es decir, después del viernes 13, por lo cual es muy importante, la energía va a estar a tope esta semana, además en la semana Elvis, es la semana Elvis, él es el 16, es cuando se conmemora su aniversario, su 44 aniversario. El 14, es decir, el octógono, es una maravilla, cómo está esta semana al máximo la energía de Dios Todopoderoso y de Dios B expresándose para que nosotros nos podamos alimentar de ella. Entonces, el sábado, 14 de agosto de 2021, están convocadas las diversas manifestaciones en muchos lugares de toda nuestra nación, bajo el lema, los niños no se tocan, y la convoca los padres por la verdad. Ah, han de escribirlo con V, pues lógico, padres por la verdad, no recuerdo ahora si están en Facebook, es otra plataforma, Instagram, no lo recuerdo, discúlpenme, pero si ustedes lo ponen en Google, ya les saldrá. Padres por la verdad. Y ahí pone el listado de ciudades, lugares y horarios donde se han convocado las concentraciones o manifestaciones. Yo ya lo he dicho, lo voy a recordar, si Dios me permite, llevaré la bandera de Alejandro Magno, y si alguien me pregunta, pues estaré encantado de decirles que Alejandro Magno mataba a todos aquellos que intentaban hacerle daño a los niños. Y por eso hay que poner el nombre de Alejandro Magno, para que se entere lo que hizo Alejandro Magno de verdad, era el gran defensor de los niños, de los chiquitines, adoraba a los niños, los niños le adoraban a él, y considero que en estos momentos es muy adecuado y necesario llevar el nombre, sea en un papel, en una pancarta, donde sea, de Alejandro Magno, para recordar a todo el mundo que Alejandro Magno es el primer defensor de los niños en esta tierra, es el gran defensor de los chiquitines. Y a todo aquel que le, que hacía daño a los chiquitines, lo colgaba de un árbol. Eso es historia, si se dan cuenta, eso es historia. ¿Por qué? Pues porque los chiquitines son, representan la máxima expresión de la alegría, de la felicidad, del amor, de la salud, del movimiento y de la eternidad. Así como de la dulzura, de la autenticidad, de la sensibilidad y de todo lo sublime. Es decir, el niño, yo creo que les pasa a todos, cuando está contento y feliz, viene y sea nuestro hijo, nuestro nieto, nuestro, en fin, sobrino, y nos da un besito, y ya está, y se acerca, te abraza con sus bracitos y nos da un besito. Y ese besito de ese niño no tiene precio. Lo digo para las mentes enfermas que intentan poner precio a cualquier situación de la vida. Porque ese besito del niño es de quinta dimensión. Y el dinero, bastardo, jamás podrá comprar absolutamente nada que haya venido de la quinta dimensión. Así que, queridas amigas, queridos amigos, el sábado 14 de agosto de 2021, bajo el lema, los niños no se tocan, concentraciones en diversos, muchos lugares de toda nuestra grandísima nación, llamada Iberia. Aunque para entendernos, tendremos que decir que es España. Yo confío que en Portugal también ocurra, por lo tanto, por eso me refiero a Iberia. Porque si en Portugal hay una sola manifestación, pues ya estamos todos ahí dentro. Y en Gibraltar debería haber otra manifestación. Y en Andorra, en todos los lugares que aunque dicen que son países y no sé qué, al fin y al cabo, somos Iberia. Es decir, somos lo que Alejandro Magno creó hace 5.500 años. Que los ignorantes se ríen, que se rían, que se rían, que no saben hacer otra cosa que reír, porque cuando tengan que llorar, que, no voy a decir que Dios los ampare, que pa los ampare. Es que ricasco, muchísimas gracias, agur.